Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del crecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de ProRivo. Soy el fundador de la Academia de Progreso, fundador de líderes de progreso en acción y construcción del programa Progresando Ando. Vamos a recordar que en la práctica anterior teníamos que buscar una piedra mágica, así como esta, colocarla al lado de nuestra cama. Y antes de dormir teníamos que tomar nuestra piedra mágica en la mano y cerrar los ojos y pensar en todas esas cosas maravillosas que nos pasaron en un año. Luego de eso es escoger una y sentir y decir la palabra gracias. Ahora yo te pregunto, ¿qué tal dormiste después de la práctica de la piedra mágica? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Me encantaría saber cómo te sentiste. Ahora, también espero que estés realizando todos los días, apenas te levantes, el ejercicio de contar todas tus 10 bendiciones. Es decir, escribirlos, después leerlos y decir las palabras mágicas tres veces. Decirlas y sentirlas cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. ¿Ok? Nuestra práctica del día de hoy se llama Relaciones Mágicas. ¿Y por qué tú te preguntaste? Bueno, porque como nos enseña Ronda, tú te imaginas si nosotros fuéramos la única persona en este mundo. No sé cuál es tu creencia, pero imagínate haber sido Adam, haber estado solo en este planeta. Y de repente que le hubiese pasado algo súper emocionante y no tiene que encontrarse. O de repente, si te apasiona la pintura y creas un cuadro fabuloso, una obra de arte. ¿A quién te mostraremos? ¿Qué sentido también tendría inventarse algo que nadie va a usar? O sea, todas esas cosas son interesantes pensarlas. Porque yo pienso que la vida en realidad sería muy aburrida si nosotros no teníamos con quién compartirla. De por sí, los seres humanos somos seres sociales y como tal, todos necesitamos conexión, necesitamos conectar con alguien. Cuando nosotros conectamos con alguien y vivimos experiencias con ese alguien, nosotros le damos sentido a nuestra vida. Y de esa manera nosotros experimentamos felicidad y en algunos casos experimentamos hasta una razón de ser. Y si no me crees, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Muchos de ustedes. Ahora, ¿cuántos de ustedes al tener hijos les cambió la vida? ¿A cuántos de ustedes ese hijo o esa hija se convirtió en su razón de ser, en su razón de existir? ¿Ves? Por eso es que te lo digo. Por esta razón, yo pienso que las relaciones que tengas en tu vida son las que van a afectar de manera positiva o negativa como tú percibas la vida. Y si tú quieres manifestar la vida de tus sueños, es primordial que entiendas cómo estas relaciones afectan tu vida en este momento. Así que te pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría experimentar relaciones más profundas con sus seres queridos? O quizás conectar con personas maravillosas que puedan contribuir en tu vida o que tú puedas contribuir en la vida de esas personas. Yo, en lo personal, yo tengo y aprecio todas mis relaciones mágicas. De por sí, yo aprecio a mi mamá por todo el amor y el cariño y comprensión que ella me da. A mi papá por todo el apoyo que es siempre incondicional que siempre me da. A mis hermanas por estar siempre allí conmigo. A mis mejores amigas que siempre están allí dándome un consejo, escuchándome. A todas esas personas que agregan valor a mi vida. A cada uno de ustedes por estar aquí presentes. A cada uno de ustedes por darme una razón de ser. Y aunque tú no lo creas, los sabios del pasado, a través de estudios e investigación, han comprobado que las personas que practican la gratitud tienen relaciones más cercanas en su vida. Y que están más conectadas con la familia, con los amigos, con sus compañeros de trabajo, con todo su entorno. Pero lo contrario también es cierto. Aquellas personas que se la pasan quejándose de las personas que tienen a su alrededor, deterioran significativamente esas relaciones hasta el punto que llegan a perder. ¿No te has dado cuenta de esas personas, el tipo de relación que tienen, que siempre se están quejando del esposo, del hermano, del primo, del amigo? ¿Qué tipo de relaciones tienen esas personas con esas personas? Así que, como tú puedes ver, la gratitud puede hacer que tus relaciones mejoren significativamente. Y lo interesante es que a medida que tu gratitud aumenta, tú vas a recibir una abundancia de felicidad y de cosas buenas en esa relación. Y además, como nos dice Ronda, la gratitud no solamente cambia tus relaciones, sino que además te cambia a ti. Así como lo escuchaste, te cambia a ti. Porque no importa cómo sea tu carácter, cuando tú practicas la gratitud de corazón, empiezas a ser un paciente más cordial, empiezas a tener más empatía con las personas, las empiezas a tratar mejor, eres más comprensivo. Te lo dice alguien que fue muy amargado y explosivo, y que se quejaba por todo y a todo le encontraba un defecto. Ah, ese jefe sí es mal encarado, y esta persona y este mesonero dan muy mal servicio. O sea, todas esas cosas. ¿Cómo crees tú que eran mis relaciones en ese momento? Así que, como quizás ya tú sepas, otra cosa que es importante, la manera que tú te expresas, también es un reflejo directo de tu mundo exterior. Pero no solamente de tu mundo exterior, además también es un reflejo directo de tu mundo interior, de cómo tú te sientes por dentro. De por sí, yo siempre le he dicho a las personas, cuando una persona te dice algo a ti muy feo, una crítica, lo que yo siempre le he dicho a las personas es que, imagínate cómo esa persona se critica internamente. Cuando una persona me critica, yo siento empatía por esa persona, porque yo sé de que si esa persona me critica a mí de esa manera, esa persona se reserva las peores críticas para sí misma. Y por eso no lo tomo personal. Por eso, en el momento en que tú te quejas de alguien, por ley de atracción, también estás atrayendo esas cosas para ti. Además de que, como te acabo de comentar, son un claro reflejo de ti. Cuando tú aceptas a las personas tal y como son, déjame decirte que también te estás aceptando a ti mismo. Eso es muy importante. Por eso, la práctica del día de hoy es que demos gracias por las personas que tenemos a nuestro alrededor, que las aceptemos y las amemos tal y como son. Y aunque tu relación con esa persona no sea perfecta, esta persona no sea la más cariñosa, tú vas a ver cómo esa relación va a mejorar increíblemente o cómo se va a abrir un espacio para que esa persona siga su camino. Bueno, siempre y cuando no se trate de un familiar, de tu mamá, sino de un amigo. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a elegir a tres relaciones que desees mejorar y vamos a manifestar gratitud por esas relaciones. Estas tres personas pueden ser tu padre, pueden ser tus hijos, puede ser tu pareja, puede ser tu mejor amigo, puede ser tu jefe, puede ser alguna persona con la cual tú quieras mejorar tu relación. Entonces, tienen que ser tres relaciones que sean importantes para ti. Lo que vas a hacer es que vas a buscar una foto de esa persona, donde esa persona salga sola o que salga contigo, para así poner la magia en acción con esa relación. ¿Qué te parece? Entonces, lo que vamos a hacer primero es, te vas a sentar y vas a pensar en todas las cosas que estás más agradecido de cada una de esas personas. ¿Cuáles son las cosas que más amas de esa persona? ¿Cuáles son sus cualidades? Quizás puedes estar agradecido por su paciencia o por su capacidad para escucharte, por su talento, por su fuerza, por su conocimiento, por su sabiduría, por la risa, por su sentido del humor, quizás por sus ojos, por su boca, por su cuerpo, por su buen corazón. También puedes estar agradecido por las cosas que esa persona te hace sentir o por las experiencias que he vivido con esas personas, los buenos recuerdos o cuando esa persona ha estado presente para ti cuando más lo has necesitado y te ha apoyado. Después de que hayas pensado todas esas cosas, por un buen rato lo que vas a hacer es que vas a poner la foto de esa persona delante de ti. Vas a tomar tu hoja práctica mágica o una libreta o en tu ordenador, en tu móvil, donde tú quieras y vas a elegir cinco de las cosas más agradables y de las que más agradeces de esa persona. Y lo que vas a hacer es que vas a escribir gracias Alfredo, o gracias papá, gracias mamá, gracias hermano, por esto, por tu sonrisa, por haberme apoyado el día que más lo necesité, por ese viaje a la playa que hicimos que me llenó de tanta alegría y dices esas cosas que estás agradecido por esa persona. Y luego que hayas realizado esta práctica con las tres personas, lo que vas a hacer es que vas a poner esas fotos en un lugar visible para que cuando durante el día tú pases y veas a esas personas allí, le digas gracias papá, gracias mamá, gracias hermanita, por eso que ya tú recordaste. Y si vas a andar en la calle, lo que puedes hacer es que llevas las fotos contigo en tu móvil o las llevas en papel como tú quieras y repites esas prácticas como unas tres veces. La idea es que lo hagas durante las tres veces. Y si tú quieres, además de eso, te invito a compartir la foto de esas tres personas en los comentarios y hasta, ¿sabes qué sería interesante? Que menciones a esas tres personas para que vean tu agradecimiento hacia esas personas. Así que ya sabes, la práctica mágica de hoy, todo lo que tienes que hacer hoy, tu ejercicio es, recuerda que tienes que repetir los pasos de la práctica mágica número uno, vas a contar tus bendiciones, vas a hacer tu lista de tus diez bendiciones, vas a escribir por qué estás agradecido de cada una de esas cosas, vas a releer tu lista y al final de cada bendición, de cada agradecimiento, vas a decir y vas a sentir en lo más profundo de ti la gratitud por esa bendición que estás recibiendo. Luego, vas a elegir tres de tus relaciones mágicas más cercanas, vas a escoger la foto de cada persona y con la foto delante de ti, vas a escribir en tu diario, en la hoja práctica mágica, en tu ordenador, en tu móvil, donde tú quieras, por qué estás agradecido de esas personas. Recuerda, dices su nombre y por qué estás agradecido. Entonces, vas a empezar cada frase con gracias, papá, mamá, hermano, primo y la razón por la cual estás agradecido con esa persona. Luego de eso, vas a llevar la foto de las tres personas el día de hoy contigo o las vas a colocar en un lugar visible donde las puedas ver a menudo y cada vez que pasas por allí, dices, gracias papá, gracias mamá, gracias hermana. ¿Ok? Y recuerda que antes de dormir, vas a tomar tu piedra mágica, la vas a poner en la mano y vas a decir la palabra mágica, gracias, gracias, gracias por lo mejor que te haya pasado durante el día. ¿Ok? Así que bueno, espero que con esta práctica vas a poder utilizar el poder de la gratitud para transformar tus relaciones en relaciones mágicas y además puedes repetir este deseo todos los días o los días que sean necesarios para que tus relaciones sean extraordinarias. Es más, te invito a hacer algo. Si es posible, imagina si tú pudieras llamar o escribirle a esa persona y de la nada darle las gracias por esas cosas que estás mencionando. Papá, mira, estaba llamando el día de hoy porque me siento muy agradecido por esa vez que tú me llevaste a la playa que me hizo muy feliz o a tu mejor amiga o a tu mejor amigo. De verdad que muchísimas gracias por haber estado conmigo ese día y haberme escuchado porque me sentía muy triste. ¿Te imaginas el efecto que eso puede llegar a tener en esa relación? Sería maravilloso. ¿Ok? Así que bueno, ahora para terminar te hago esta pregunta. ¿Te gustaría sentirte más sano y lleno de vitalidad? Yo sé que sí. Así que en la próxima práctica vamos a trabajar en nuestra salud y vamos a entender que nosotros sin salud no somos nada. ¿Ok? Así que te espero en la próxima práctica para que puedas seguir experimentando el poder mágico de la gratitud. ¿Ok? Gracias a ti por estar aquí el día de hoy por realizar esta práctica y te deseo que tengas un día lleno de relaciones extraordinarias. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva y por menos de lo que cueste un café al mes tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal. ¡Suscríbete!